¡Aplausos! Diez minutos sobre las doce del mediodía y nosotros comenzamos ya con esta nueva sección del Magazine Matinal Cerca de Ti de A Vista del 15M con nuestros compañeros Cristóbalalo y José Guerrero que nos acercarán toda la actualidad desde un punto de vista diferente También como siempre, bueno, pues anunciamos que podéis participar en este espacio llamando al 962504508 y prive a identificación desde el respeto y siendo más o menos breves pues podéis acercar cualquier opinión a nuestros compañeros Así que nada, les damos ya paso Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bien, aquí, con el COVID o sin el COVID Buenos días, Raúl, y a toda la audiencia también Un saludo Un saludo cordial y cariñoso Y cariñosísimo, por supuesto Y luego, como decíamos esta mañana en el informativo Oye, esperamos que estemos todos más o menos relativamente bien, ¿verdad? Una cosa, chicos José, tócale un poquito al cable detrás del micro El cable detrás del micro Ahí, apriétalo A ver, ahora Déjalo, déjalo ahí ¿Ahí va bien? Perfecto, que había un pitidito Ya está Perfecto, vale Perfecto, bueno, pues nada Aquí estamos otros jueves más Para comentar las cosas que ocurren por ahí fuera Desde otro punto de vista, ¿no? Porque si hemos de estar oyendo la televisión O escuchando la radio O leyendo las portadas de los periódicos No nos vamos a enterar de nada No solo, no nos vamos a enterar de nada Sino que nos van a engañar Sino que nos van a embrutecer todavía más Exactamente, exactamente Bueno, y mira, eso me recuerda a una cosa Esa es una cosa que hace mucho tiempo que no comentamos aquí en estos micrófonos, ¿no? Por favor, desconectad todas las pantallas que tengáis Por favor, ahora más que nunca Ahora más que nunca Ahora más que nunca Por salud mental Por salud mental y por física y de toda la clase Ojo, por salud mental, lo primero Pero también, y no menos importante, por salud democrática También Por salud democrática Sí, sí, porque nos están convirtiendo en seres egoístas, ruines, insolidarios Están sacando lo peor de la gente De cada uno de nosotros Lo peor de cada uno de nosotros Por favor, por salud democrática Sí, apagarlo si podéis, de verdad En serio, ¿eh? Hacernos un poquito de caso Por lo menos pensadlo La verdad es que, como decía aquel jefe indio Todos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Y gana aquella que educamos Entonces, si estamos educándonos en ser cada vez peores Desde luego, lo que nos espera va a ser bastante desagradable, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿no? Que me estaba acordando mientras estaba hablando De dos o tres personas Que esta semana me he encontrado por la calle Y sorprendentemente, ¿no? Porque aquí José y yo seguimos pensando Que nos escucha una mínima minoría Una aguerrida resistencia, ¿no? Un saludo para todos ellos, por supuesto Es un placer estar aquí en estos micrófonos Solamente por ese pequeño grupo de gente Que realmente sigue ahí escuchando Y la verdad es que vale la pena Toda la molestia que nos estamos tomando Todo el tiempo que le dedicamos a este A esta querida emisora de radio Porque la verdad es que esa gente vale la pena Para continuar el camino, ¿no? Bueno, pues un saludo muy especial A la resistencia Si estás aquí todavía Eres la resistencia Y por supuesto, como dice la cabecera No tenéis ni idea de lo importantes que sois Y seréis En el futuro que nos espera Que te la marinera Bueno Y también un saludo a toda la gente Normal y corriente Aunque nos ponga verdes Cuando tiene ocasión Claro que sí hay que saludar a todo el mundo Hay que saludar a todo el mundo Y agradecer que estés ahí al otro lado Porque si no, pues para qué estamos aquí Exacto Bueno, ya sabéis Los que estáis habituados A escuchar este programa Que hacemos el programa en dos partes Una pequeñita Lo que pasa es que a veces La pequeñita se convierte en todo el programa Que habla de lo que estamos haciendo Con este querido planeta En el que estamos viviendo Y es curioso, ¿no? Antes de empezar a hablar De las pequeñas noticias Poquitas, poquitas, poquitas Hoy es una mañana muy liada Y la verdad es que Estábamos comentando fuera de micrófono Que hay días que parece que Todo se esté complicando Y no te dejen hacer nada De lo que querías hacer, ¿no? Entonces, no sé Yo personalmente me he encontrado Con un montón de problemas Para encontrar alguna información Que nos cuente Cómo va la marcha De lo que estamos haciendo Con el planeta, ¿no? Pero hay una cosa curiosísima Y es que Estaba pensando el otro día Y Cada vez que algún científico Alguna charraeta De las poquitas que hay Sobre el tema Del cambio climático Los problemas de Materias primas De energía De todos estos problemas Que le estamos viendo Ya la patita al lobo Todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? De que hay que salvar el planeta Y resulta que es una Decía Antonio Turiel Creo que era Que estamos completamente equivocados O sea No estamos Proponiendo soluciones Para salvar el planeta Fijaros, ¿eh? Fijaros lo que voy a contar ahora Porque es muy importante Que lo tengamos en cuenta, ¿no? El planeta va a continuar Sin ningún problema O sea Le trae Sin Vamos Al pairo por completamente Si hacemos O dejamos de hacer Los seres humanos Eso es una cosa Que los dinosaurios Estuvieron 700 millones de años Nosotros llevamos un millón O sea Que fíjate al planeta Lo que le preocupa El ser humano, ¿no? Como decía Antonio Turiel Me parece El problema no es Dar soluciones Para salvar el planeta Estamos hablando De dar soluciones Para salvar A la especie humana O sea Es que De sí misma De sí misma O sea Es gordo, ¿eh? De sí misma, ¿eh? O sea Estamos pidiendo Algunos Muy poquitos Esa es otra Soluciones Para no suicidarnos O sea Y aquí todo el mundo Está hablando de Hay que salvar el planeta El planeta verde Olvidémonos del tema ese Eso es una gran mentira O sea El planeta va a continuar Con nosotros Y sin nosotros Por supuesto Con la marcha que llevamos Seguramente continuará Sin nosotros, ¿no? Entonces Todo lo que estamos aquí hablando Todas las problemáticas Todas las soluciones Todos los planteamientos Todas las denuncias Son para salvarnos Como especie humana O sea Es puro egoísmo Lo que debería de estar motivándonos, ¿no? Bueno Y ahora ya que hemos aclarado Una duda Que tenía que proponeros Para que empecéis a pensarlo Vamos a hablar De las tres cosillas Que nos hemos encontrado hoy En el primer apartado De la madre tierra Este querido planeta Que nos mantiene Hay una palabra No sé si viene del Creo que es del De alguna tribu Africana Un proverbio africano No es un proverbio Es una palabra Que se llama Ubuntu Ubuntu quiere decir Que lo que es bueno Para todos Es bueno para ti Sí, sí Correcto Y además Es una verdad Se podría aplicar Perfectamente para el planeta Lo que es bueno Lo que es bueno Para el planeta Es bueno para ti Para nosotros Sí señor Y fíjate Estamos haciendo todo lo malo Para nosotros Y para el planeta Qué cosas Bueno vamos a ver las noticias Y si queréis comentamos Antes de nada Me gustaría Como viene siendo habitual Los últimos programas Decir una cosa muy breve Y es que no tenemos la culpa No tenéis la culpa Muy bien Me recuerdas a Forges Que decía Haití no te olvidamos Haití no te olvidamos Haití no te olvidamos Y estuvo dos años Y mira si está Mira cómo está La persona no tenemos la culpa Y la tenemos toda Pero aquí no hay ni culpables Ni inocentes Ni buenos Ni malos Ni ciudadanos A pesar de lo que digan Algunos partidos políticos Algunos tertulianos Algunos políticos Y algunos periodistas O pseudo periodistas Bueno yo diría que más que algunos Parece como que es un consenso Demasiado Entonces nada Que aunque diga lo que digan Las televisiones Los pasaportes COVID Y esas medidas Más propias De regímenes autoritarios Que pasarán factura Pasarán factura A quien las está imponiendo Luego llorarán Que vienen Que vienen los fascistas Sí, sí No, ya están aquí Ya están aquí Pero es que llegarán Llegarán Y llegarán Por su culpa El otro día estaba Un artículo No voy a decir el nombre Porque para algunos Oír determinados nombres Automáticamente es Censurar lo que dicen ¿No? Sí Pero el otro día Escribió un artículo Una periodista En uno de los periódicos digitales Y hablaba Dice Está todo el mundo asustándose Hace tres o cuatro años De que la extrema derecha Iba a llegar Cuando no había ningún Representante De los franquistas En el parlamento ¿No? Y ahora la intención de voto Según las encuestas Es que Van a haber Un mogollón más De los que había ¿No? Dice Aquí nadie se quería asustar Hace dos años O tres Pero ahora resulta Que estamos hablando De que van a llegar A los sesenta y tantos Representantes Los franquistas Y aquí todo el mundo Tan contento Y lo que decía Dice Lo que tú dices Dentro de nada Será Nacionalcatolicismo De nuevo Dirigiendo La vida De la gente Que te la marinera Que por cierto Eso me recuerda El escrito El libro este De Willem Reich Psicología de masas Del fascismo ¿No? Y es curioso ¿No? ¿Cuánta relación Tiene la religión Con estos comportamientos Sociales y políticos ¿No? De hecho Vivimos en una dictadura Con los restos De una dictadura Que nos ha educado En el nacionalcatolicismo Y así nos va Represión A todos los niveles Mentales Físicos Psíquicos Y de toda la clase Bueno Y hasta tal punto Que ahora están habiendo Unas medidas Bueno Bestiales Bestiales Y la gran mayoría De la gente Está callando Y no solo callando Y tragando Sino que Algunas Justificándolas Señores y señoras No se pueden justificar Algunas de las medidas Que se están tomando Son injustificables Lo siento mucho Son injustificables En lo que se hinchan La boca De decir los políticos Un estado de derecho ¿Qué derecho? Sí, sí Lo siento Pero no Sí, y ahora vamos Es una de las cosas Que me había dado Tiempo Y repito No tenemos La culpa No Correcto Bueno, vamos a ver Los tres noticias Empezábamos Nos cuentan el día Ayer Ayer lo ponía Es curiosísimo En un diario económico Para variar Qué cosas ¿Quién no lo iba a decir? El economista Es la Biblia Del medio ambiente Qué curioso Bueno, pues en este periódico Dice que El cambio climático Condicionará Los tipos de interés Agárrate Que viene curva O sea Lo explico rapidito Para que lo entendáis Enseguida Claro Como las catástrofes Medioambientales Cuestan tantísimos Miles de millones Las compañías de seguros Las empresas Las constructoras Toda la economía Está viendo Que los desastres climáticos Pues van a alterar La economía mundial Por supuestísimo ¿No? Y claro Automáticamente Pues una compañía de seguros Con la que se nos viene Por delante Pues automáticamente Subirá las primas Disminuirá Las cosas Las que cubren los riesgos En fin Ya se sabe Que todo va A cambiar mucho En la economía Por culpa del cambio climático Qué cosas Bueno Y luego El lunes Creo que era Una noticia De la Costa del Sol Pero podría ser Gallega Extremeña De la Comunidad Valenciana De Castilla León De Andalucía De donde queráis Renfe recupera Menos De la mitad De los servicios De cercanías De la Costa del Sol Que suprimió Durante la pandemia Bueno Ya sabéis Lo dicen todos Por cierto Algunos periódicos Ayer por ejemplo Decía En el periódico Un periódico De la Comunidad Valenciana BP La petrolera multinacional BP Acuerda Un trato Con la Generalitat Valenciana Para disminuir Las emisiones Qué cosas No me digas Que no da risa Es decir El zorro Tiene que encargarse De cuidar del gallinero Sí O sea BP Un acuerdo Con la Generalitat Qué hace la Generalitat Acordando Con uno de los causantes De la crisis climática En fin Que me lo expliquen Bueno Con una petrolera Con una petrolera Y además Una de las importantes mundiales Bueno pues Renfe En vista de que No vamos a tener petróleo Ni vamos a producir coches Porque vamos a contaminar El aire Y producir un cambio climático Con lo cual Vamos a irnos Hacia el desastre Pues Renfe Tendría que estar aumentando Sus Sus instalaciones Sus R de viajes Sus servicios Pues no Está desmantelándolo Aquí Allá En Andalucía En Galicia En Extremadura En Castilla En todas partes Bueno pues nada Seguimos para el bingo Y la última Como no encontraba Ninguna noticia Por ningún lado He puesto en internet Últimas noticias Medioambientales En el mundo Cada periódico Tiene su rastra De mentiras Digo mentiras Así Con todo el nombre Utilizando La media manipulación De las De las noticias Pues todos nos cuentan Mentiras y milongas Unos más que otros Los periódicos de derechas Dan Náusea Pero Me he encontrado Una Una página web De la ONU Nada más y nada menos De la ONU Y la noticia Que aparecía De hace Un mes ya Los glaciares De Groenlandia Se reducen Por Veinticincoavo Año Seguido Consecutivo Es decir Nos están diciendo Que Groenlandia Cada año que pasa Desde hace Veinticinco años Está perdiendo Cantidad de hielo Durante el invierno Recupera un poquito Pero durante el verano Recupera No pierde Todo eso Más un poquito más Con lo cual Bien Vamos de camino Sobre todo porque Es que El año pasado Fue el primer año De la historia Donde llovió En Groenlandia Ya si ya llueve Y ya no nieva Si lo que cae Ya no cae en forma de nieve Pues el resultado Es el que es Y hay otra cosa Y hay otra cosa Que me he encontrado En una Buscando Ya te digo Comentando La situación Medioambiental Me encuentro La página web De la BBC Nada más Y nada menos Menudo Organismo Informativo Probablemente uno De los mejores Del mundo Y en diciembre El 21 de diciembre De 2021 Hace un reportaje Sobre El Terrible Y atípico Verano En Estados Unidos Y Canadá Y te habla De que en Alaska En diciembre 38 grados Y medio Mientras En California En Sierra Nevada De California 5 metros De nieve Y habla De que Esto es Una absoluta Locura O sea En sitios Donde no debía De nevar Está nevando En sitios que tenía que estar Congelado 38 grados Tornados Huracanes Hace el día Veintitantos de diciembre Fuera de temporada Arrasando Estados completos O sea El panorama Se presenta bonito Pero si no queremos verlo Pues seguimos hablando De fútbol O de ¿Sabes lo que pasa? Que si nosotros ahora Nos pusiéramos a explicar El por qué pasan estas cosas Habláramos de la corriente Termoalina La corriente en chorro El deshielo El deshielo Del ártico Cómo influye Que haya cada vez más Agua dulce Mezclada en los océanos Con la temperatura De los océanos Y la corriente Las corrientes Todo esto se está alterando Y todo esto Está cambiando El sistema climático Ya no Ya no el clima Como lo conoce La mayoría de la gente De si hace frío o calor Sino Sino los eventos extremos Las zonas Las Pues estos contrastes ¿No? De lo que estabas hablando Todo esto está Completamente alterado Es como si a una persona La hinchas a barbitúricos Pero barbitúricos De diferentes Uno Tranquilizantes Otro No sé qué O sea Lo vuelves majareta Y el cuerpo Empieza a reaccionar De formas inesperadas Exactamente Y lógica Pues eso estamos haciendo Con el cambio Con el cambio Con el clima Con el clima Correcto Bueno Yo ya he terminado Si tienes alguna noticia Más para comentar Y luego ya queremos Hablar de un Yo es que no No sé si llegamos a hablar Del derrame de petróleo En las costas de Perú No No le hemos hablado Porque Bueno La verdad es que no Ya parece como que se da por hecho ¿No? Que al haber petroleras ahí En mitad del océano Bueno Pues hay un escape Pues bueno Pues uno más Peor fue lo del Exxon Valdez O lo del Prestige Pues uno más Algo que pasa todos los días O el del Golfo de México ¿No? Sí, sí, sí El de la BP Era la BP Deepwater Sí Hablábamos antes de la BP Pues mira la BP Lo que está haciendo Lo que hizo Y lo que está haciendo ¿No? Pues nada Que leía hoy Que han encontrado Otra mancha por ahí Y no saben si es Del mismo O que Se sigue saliendo Por otro lado ¿No? Sí, sí La cuestión es que El derrame del 15 de enero Era Calculaban ellos De unos 60.000 Perdón 6.000 barriles de petróleo Que Uno puede parecer Que no es mucho Si comparas Una fuga de un petrolero Pero eso es Para la zona Es terrible Para la biodiversidad De la zona Ya dañada Como está en la mayoría De los océanos Pues que Lleguen ahí Y Bueno Empiecen a haber manchas negras Con el petróleo Eso es devastador Para Para toda la vida Para toda la vida Nunca mejor dicho No solo la que habita ahí He utilizado toda la palabra Con todas las extensiones Exactamente ¿No? Luego otra pequeña noticia Que es muy Solo voy a decir el titular Porque el titular Ya lo dice todo ¿No? Cuando A principios de Del siglo Bueno no sé Durante el siglo XIX Existía la fiebre del oro En Estados Unidos Ahora tenemos otra fiebre La fiebre del litio Entre otros muchos Minerales críticos Sí, sí Pero el litio Que es ese material Del cual están hechos Las baterías De los teléfonos móviles Las tablets Los portátiles Y todas las baterías De los coches eléctricos Y los coches eléctricos Bueno De las Instalaciones fotovoltaicas En fin El litio es El nuevo oro Bueno Pues el precio del litio Ha aumentado Un 437% Sí Sí Ese dato Lo hemos dado En algún otro programa Ya Lo digo para que vayamos Esperando Y luego algo muy breve Ya si quieres Nos ponemos con los animales humanos Que tela marinera Sí Tela lo que hay ahí Bien Ahí hemos hablado muchas veces De la importancia De la Amazonia ¿Vale? La Amazonia es Es el principal Sumidero de carbono Del planeta Y el principal peligro Que es Lo que está pasando Lo que estamos haciendo Permitiendo la deforestación De la Amazonia Y no poniendo remedio Para los continuos Incendios forestales Que están asolando Aquella región Es que Pase a ser De un sumidero de carbono Que absorba Toda la porquería Que estamos O gran parte De la porquería Que estamos Emitiendo a la atmósfera Sea todo lo contrario Tenga un proceso De sabanización Que es que En vez de convertirse Pase de ser una selva A una sabana Como la africana Y pase de ser Un sumidero A ser directamente Emisor De carbono Si se llega A sobrepasar Ese punto De no retorno Y según dicen Algunos expertos Está cercano A producirse Hay otros poquitos Que dicen Que ya se ha alcanzado Exacto Los menos optimistas Dicen que ya se ha alcanzado Eso Con lo cual El futuro Bonito Si el principal pulmón Del planeta Deja de ser un pulmón Aquí ya nos podemos Estar diciendo Tú eres tal Tú eres cual Ese no Va a dar igual Si si A mi Puedes hablarme De todas las banderitas Que quieras Que no vamos a poder respirar Va a dar exactamente igual Y fíjate No sé cuándo son Las elecciones En Brasil No sé si son este año O el que viene No lo sé Este año me parece que es Creo que son este año ¿Vale? Pues no le vendría nada mal al mundo Que el monstruo de Bolsonero Se fuera a tomar por saco Hablando así en plata Y que no fuera el único Que se fuera a hacer Exacto Que no fuera el único En 10.000 metros cuadrados De bosque amazónico Hay más tipos de árboles Que en toda Europa Que en toda Europa En solo 10.000 metros cuadrados De bosque O sea Ese dato Es alucinante La riqueza que hay ahí De biodiversidad Eso es de película De locura Eso es de locura Y luego lo dicen los científicos Probablemente allí En eso Que estamos destruyendo entre todos Allí habrán más especies Por conocer Sí, sí Aquí decía que Cada Cada muy pocos minutos Se descubre una especie Una nueva especie Y como decían los científicos Una nueva especie Que puede ser La curación del cáncer Sí Por ejemplo Sí, sí, sí Pero bueno Seguimos destruyendo el futuro En la inmensa cuelca fluvial Del Amazonas Del río Habita una de cada 10 Especies de peces De agua dulce Del mundo O sea Una de cada 10 Está en ese río Sí, sí Y Bueno Solo decir que Que este No sé Ya no sé si decir Es O Es Barra Era Uno de los últimos frenos Frente al cambio climático Yo creo que ya Ya vamos sin frenos Ya vamos Yo creo que ya vamos sin frenos Pero bueno A día de hoy todavía sigue siendo Una fábrica de lluvia Aquella zona Sí, señor Y regula la humedad Que entra a todo el continente americano Y varía toda la temperatura del planeta Sí, sí La humedad y la temperatura del planeta Eso Bueno, es que eso Y luego estamos hablando de que probablemente sea el recurso de agua dulce de todo el planeta O sea, que uno de las zonas más importantes para agua dulce En fin Sí, aquí ya te digo Fíjate, eso que estabas comentando Me estaba recordando el hecho de que nos estamos convirtiendo en extraterrestres la gran mayoría Porque nadie conoce todas estas interrelaciones y toda esta información Todo el mundo se piensa que el Amazonas es algo que ya se apañará En fin Y fíjate, dependemos de cada uno de los pequeños engranajes que nos ponen en marcha la vida Bueno, yo quería comentar una cosa que a lo largo de un montón de programas me ha venido a la cabeza Y a ver, creo que estaremos de acuerdo y tú pondrás también un montón de ejemplos al respecto Yo tengo muy poca confianza en este sistema económico y político y social que estamos viviendo Y voy a explicar por qué Agárrate Bueno Fíjate en lo que tú comentabas y lo que estamos hablando muchas veces Cuando estamos hablando de que este sistema es una locura A mí se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza Cuando un sistema funciona de la manera que está funcionando esto Lo lógico sería preguntarse Esto hay que pararlo, suprimirlo y eliminarlo porque esto es una absoluta barbaridad Lees ahí el otro día que el aire de las ciudades no es compatible con la salud Fijaros A ver Si os parece tan absurdo como a mí O sea, estamos viviendo millones de personas, cada vez más millones de personas En lugares, las ciudades Que no son compatibles con la salud por la contaminación No hace falta que se lo digan a los chinos, a los hindúes Porque viven prácticamente en un estorcolero del aire Lo sabemos todos, lo nos cuentan todos los científicos Pero a todo el mundo, si sigue yendo a la ciudad Pues porque el sistema capitalista pide que te vayas a la ciudad Para que te exploten allí laboral y humanamente Este sistema nos está proporcionando un sistema bancario Que de vez en cuando rescatamos Le damos unos cuantos cientos de miles de millones Y luego esos bancos, los banqueros, los consejos de administración Los ejecutivos Se reparten esos millones como dividendos Mientras despiden a miles y miles y miles de trabajadores Y cierran cientos y cientos y miles de oficinas Y dejan a dos mil y pico pueblos de España Sin oficina bancaria Y eliminando cajeros Y complicándole la vida a toda la gente mayor Que por supuesto no puede controlar La electrónica esta moderna de ahora Con lo cual se quedan privados de servicios Fijaros que es sistema económico En vez de dar servicios Complicamos la vida y robamos O complican la vida y roban, por supuesto El supuesto benefactor de la humanidad Que debería de ser la iglesia Pues se dedica a robarnos inmuebles, edificios Terrenos rústicos, casas y varios Y encima abusa de nuestros hijos y de nuestras hijas Siempre que tiene ocasión Que son muy a menudo, por cierto 300.000 abusos en Francia 5 millones según dicen las cifras en España No sé cuántos miles en Portugal En Alemania En fin, el Papa escondiendo El Papa anterior Escondiendo los abusos En fin, la que tendría que estar dando luz Da humo, ¿vale? Fijaros que panorama estoy hablando ¿Por qué no me fío de este sistema, no? Nos cuentan todos los días Los periódicos que tienen el valor de decirlo Que todos los medios de información Los tienen unas poquitas personas Que tienen muchísimo poder y muchísimo dinero Con lo cual la información que tenemos Por supuesto, no es información Es manipulación Fijaros qué tipo de sociedad estamos describiendo, ¿eh? Nos cuentan que el que tenía que protegernos Entre comillas La policía, los antidisturbios, el ejército Resulta que nos muele a palos Cada vez que hacemos una huelga Para pedir más salario o mejores condiciones El otro día nos dicen Que en dos días Los antidisturbios utilizaron 900 balas de goma Contra los trabajadores del metal en Cádiz ¿Cuándo habéis oído algún titular En el que diga Los antidisturbios Apalean al banquero Que nos ha estafado 50.000 millones de euros Nunca jamás en la vida Un día tenemos que hablar El empresario que va de los millones Para no pagar impuestos Y que se los lleva a Suiza A ese no le pegan palizas En las manifestaciones Un día tenemos que hablar Del origen de la policía Del origen Uy, si quieres que te cuente Me voy a callar porque si no Hay una cosa que me enteré el otro día Por una de las novelas De no sé quién Dicen que El uniforme de la Guardia Civil Tiene el color verde ¿Sabes por qué? ¿En verdad que no lo sabes? No, no Es alucinante Porque era El uniforme Del tribunal de la Inquisición Hostia Agárrate como está todo junto El poder La iglesia Y las fuerzas represoras Ya digo que ahí habrá de todo Como en todas partes Habrá gente majísima Gente que se estará rompiendo El espinazo Para ayudar a los demás Pero en general El poder controla La represión Lo tengo más claro que la buena Y el que se piense Básicamente está Está ahí para garantizar La propiedad privada Exactamente Además de los grandes Porque la nuestra Exactamente de los grandes Porque además es el otro Yo cada vez que veo A todas las 50, 100, 50 Las lecheras Para un disahucio Para quitarle su casa A una pareja de abuelicos Digo ¿En qué sistema estamos? Que esta gente Que tendría que protegernos a nosotros De los que nos roban Nos está tirando de nuestras casas Y nos pegan las manifestaciones Cuando pedimos derechos ¿No? Bueno Sí, el lema El lema que tiene es Servir y proteger Lo que nos dicen Lo que nos dicen es ¿A quién? ¿A quién? Otra cosa Resulta que aquí La economía En teoría Debería de ser Para que la gente Viviéramos más o menos En condiciones dignas ¿No? Pero resulta que se gastan Los gobiernos Claro, por supuesto Se gastan cientos de miles Para rescatar bancos Pero rescatan también Otras empresas Ayudas para la aviación Ahora que con la COVID Se han quedado sin viajeros Rescate de Avengoa Autopistas Autopistas Rescate de cadenas hoteleras Ahora que no tienen clientes O sea Indemnizaciones a Florentino Pérez Sí, sí, sí Cada vez La indemnización para el castor Bueno Le llamó indemnización Por no decirle Robo Robo a mano armada Robo de De eso De O sea La economía Que tendría que estar Según la constitución española Que diría Los de derechas Al servicio del ciudadano Pues está Para aprovecharse de unos pocos O sea Para aprovecharse de todos Para dárselo a unos pocos Fijaros que planteamientos Te llevo yo encima en la cabeza Claro Cuando alguien me dice En qué mundo estoy Para mí no es nada De fiar Están los paraísos fiscales De los patriotas Estos que llevan la pulserita Y que hablan de España Y que el gobierno No sé qué está rompiendo Y no sé qué España Y no sé cuántas Y la bandera Y la banderita Y la nación Y la patria Y todo el copón Pero luego están en Suiza En Luxemburgo En Andorra En Andorra Incluyendo los reyes Está en todos los sitios Menos en España Menos en España Para no pagar impuestos Y luego Una Mira vamos a hablar Del tema este De las farmacéuticas Es que claro Aquí todo el mundo Confía plenamente En las farmacéuticas En las empresas El Amancio Ortega Que nos regala No sé cuántos aparatos Para los hospitales No habla para nada De la explotación De las personas En la India O en Marruecos En cualquier otro sitio O la evasión de impuestos Eso no se habla Y vamos a hablar De las farmacéuticas Porque aquí la gente Toda confía ciegamente En las farmacéuticas Porque les estamos dando Miles de millones Para que hagan investigación Para que descubran Las medicinas Pero luego a continuación Los beneficios Se los reparten Entre ellos poquitos Y vamos a hablar De farmacéuticas Y yo tengo aquí Unas cuantas cosillas Mira Farmacéuticas Y químicas ¿Os acordáis De la talidomida? La talidomida La talidomida Era un tranquilizante Para embarazadas Pero producía Defectos genéticos En las personas Y ahí han aparecido Miles de personas Sin manos Sin piedos Sin pies Sin... Vale Talidomida Actualizado Producido Autorizado Vendido Durante años Sin problemas El Rundup Cancerígeno Carcinógeno Envenenador De todo lo habido Y por haber Mutaciones en Niños En personas En fetos En tal Ahí siguen vendiendo El Rundup Como si no pasara nada Y encima Protegiéndoles Para que sigan El gasoil El gasoil Hace un añito o dos La ONU Dijo que estaba Demostrado Que era Carcinógeno Y cancerígeno Los gases del gasoil ¿En qué mundo vivimos? Que sabiéndolo Demostrado Desde hace Año y pico Dos años Que se demostró Y se debería De haber prohibido Seguimos Envenenándonos O sea Estamos confiando En gente Estamos confiando En gente Con las vacunas Sin saber Que esta gente Está haciendo Estas cosas Y esta mañana Me encuentro Ahí un montón De cosas El Dietilbestrol El DES También era otro Producto Para las embarazadas Que también produce cáncer Y el oxicontín Y el oxicontín ¿Lo conocéis? No lo conocéis Claro que no Yo sé Pues mira Hay Mira La gente Igual No sé Quien nos escucha Si tiene acceso A esto Hay una serie De televisión Hay dos series Una es documental Con dos episodios Muy bueno Se llama El crimen del siglo Habla exactamente De la compañía Esta farmacéutica americana Que produce Un artículo Que es No Absolutamente adictivo Si si Es como si dijéramos Optivo Heroína 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 Te deja muy feliz Pero te convierte en un zombie En 20 años Ha matado a más de 500.000 personas En Estados Unidos Si señor Y durante un montón De sobredosis Luego gente que ya no ha podido acceder A las pastillas Se ha enganchado a la heroína O sea Una auténtica pandemia Una epidemia Una epidemia De muertes Por el Por el fármaco Si señor Y este La La empresa Esa multinacional Se llama Purdyu Purdyu Pharma Purdyu Pharma Bueno pues Lo arregló todo Pues pagando una Pequeña cantidad Para ellos Una pequeña Una pequeñísima parte De los beneficios Que consiguen Parte de lo que se De lo que ganó Con la muerte Con la muerte Y con la muerte Que sigue provocando En un montón de horas Bueno En ese mismo documental Aparecen otras farmacéuticas Con nombre Muy conocido ahora Por Por Pfizer De AstraZeneca Alguno de estos Pfizer Con lo cual Bueno Por ahí hay un historial criminal Detrás Que el que quiere buscar Encuentra Y el que no Se confía plenamente En ellas Y así nos va Bueno Hay una cosa curiosísima Hablando de Famosísimas Farmacéuticas Es curioso ¿No? Y no doy No es una cifra No es un dato Que no lo podéis comprobar En internet Y a través de la historia ¿No? Bayer Suena Nada menos que Bayer Que por cierto Ahora se ha unido Con Monsanto Otro de los asesinos En serie mundiales ¿No? Se han unido Los dos asesinos Ahí están Y eso Es el conglomerado Químico Farmacéutico Más grande del mundo O uno de los más grandes ¿No? Bueno Pues Bayer Se hizo Famosísima Grandísima Potentísima Grandísima Fabricando el gas De los Campos de exterminio Alemanes Lo escuché O sea Tanto Bayer Como la empresa Basf También Que es una empresa química Todas provienen Fueron ramificaciones De una empresa matriz Que era la que tú Lo pasa es que no me acuerdo Del nombre El nombre yo tampoco Lo recuerdo Pero lo vi en un programa Hace poco De eso Que era la empresa química Del partido nazi Sí señor Correcto Y luego fijaros En lo que estoy comentando ¿No? Estos datos Los vengo a poner Encima de la mesa Para que veáis Que estamos confiando En gente Muy poco de fiar Las farmacéuticas Las empresas Los grandes empresarios Los paraisos fiscales Las cadenas empresariales La Las La policía En cuanto a las farmacéuticas El otro día Quería haber dicho una cosa Pero al final Entre la conversación Y tal Se me pasó Fíjate que cosa más curiosa ¿Vale? Hoy en día En parte Gracias O por desgracia De los Gracias a los O a causa De los medios de comunicación Del bombardeo continuo 24 horas 7 días a la semana De vacúnate 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 Y si no eres tal Si no vacúnate Vacúnate ¿No? Hasta en criatura De 5 años Vacúnate Una locura ¿Vale? Sí Y te están diciendo Porque lo que sale En la tele Y en la radio Son siempre los mismos Los mismos científicos No hay otros Sí Como si no hubiera otros ¿Vale? Siempre salen los mismos Y te dicen Hay un consenso Científico Que no es verdad Pero ellos dicen Que lo hay Hay un consenso En que lo que hay que hacer Son las vacunas Y es la única forma De frenar En la pandemia ¿Vale? La gente Absolutamente Abrumada Porque le digan eso 24 horas al día 7 de la semana Hay mucha gente Que se lo está creyendo ¿Vale? Que es la única forma No es la única forma Que va Ni mucho menos Hay otras Que además Beneficirían Al grueso de la población Sin ponernos en riesgo Pero La historia es que Parece Que hay un consenso Sobre esto ¿No? Cuando en realidad No lo hay No lo hay Hay muchos científicos Virólogos Inmunólogos Que están advirtiendo De que esta No es la única Ni desde luego La mejor forma De atajar esto ¿No? Y sin embargo Donde sí Donde sí es verdad Que hay un consenso Al 99,9% De la ciencia Que está pasando Que es el cambio climático Pero no de ayer Ni de hoy Ni de hace dos años Hace 50 años Que lo están diciendo 50 años Y cada vez Evidentemente Con más pruebas Con más estudios Con más Con más Con más datos Con más datos ¿Vale? Esto es innegable Hoy en día ya Gracias a A la ciencia Es innegable Este consenso Además de una ciencia La ciencia La climática Que no tiene Ningún interés Comercial En decir esto Correcto No tiene nada No tiene nada Que vender Simplemente Es una ciencia Que estudia El sistema climático Y que nos está diciendo Desde hace muchísimos años Que esto No puede seguir así Lo sabemos Está ese Consenso científico Incontestable Y sin embargo Ahí no hacemos Ni puto caso Y a estos otros Que me consta Que hay muchas dudas Al respecto Y que no hay consenso Aquí es Lo que haga falta Y la gente se somete La gente se somete Sin embargo Cuando hay un Consenso plenamente científico En torno al cambio climático La gente ahí No quiere cambiar Ni quiere hacer nada Pero tú fíjate Que es curioso Lo que estás preguntando No te resulta Es curioso El hecho de que Por ejemplo En un tema Que no es real Que es el consenso Sobre la pandemia Que en absoluto Está todo el mundo de acuerdo Ni muchísimo menos Toda la prensa Las televisiones Las radios Todas las prensas Los tertulianos Los políticos Están todos de acuerdo En decir una mentira Que todo el mundo Está de acuerdo Y sin embargo En aquello Que estamos todos de acuerdo Están todos los científicos De acuerdo No es que no estén de acuerdo Es que no dicen ni mo No informan para nada Eso es como la película No mires arriba No mires arriba Pues si no miras Pues aunque lo sepas Pues da igual Y atapañeras Bueno pues esto venía A propósito De todos los datos Estos que hemos estado aportando Y por supuesto Se os ocurrirán Un montón más al respecto Porque por ejemplo Mira Mientras estaba hablando Se me ha ocurrido la cabeza ¿No? En qué sociedad moderna Vamos a ponerlo así Entre comillas Cabe Que tengamos reyes A estas alturas ¿No? Por ejemplo ¿No? Qué locura Qué locura ¿No? Qué sistema económico Político y social Tenemos Que admitimos Que admitimos los reyes Como animal de compañía ¿No? Bueno pues Estaba hablando todo esto Hasta qué punto Con todos estos requisitos La gente está absolutamente perdida Porque lo que tú comentabas Al principio Y ahora Y lo comento yo ahora ¿No? Estamos viendo tantas Valverdidades normalizadas Que llega un momento Que ante tal aluvión Pues consideras que la locura Es lo normal Y así nos va ¿No? Y Por ejemplo Hay una Hay una Una noticia Que no aparecerá por ningún lado Prácticamente ¿No? Hay una vacuna En Texas Nada más y nada menos Sin patente Barata Gratuita Y que se ha aceptado ya Porque Utiliza el mismo sistema De las vacunas clásicas ¿No? Utilizar el mismo virus Para utilizar Para provocar la reacción En el organismo ¿No? Parece ser que funciona Porque la India La han aceptado ya Directamente Sin patentes Y sin nada O sea como Cualquier persona normal Eso es un acto Normal Un acto de Esa ciencia La verdadera ciencia Que es la que quiere Servir a la gente Servir a la gente Y ya está No servir a intereses comerciales Ni económicos Sino Ayudar a mejorar El mundo Correcto Como aquel famoso investigador Aquella vacuna Que dice No, no Yo no puedo cobrar Por esta vacuna Esto es para toda la humanidad Es como la luz del sol El calor del sol Es para todos Esto no es mío Yo cuando era niño Que aprendía ¿Quién inventó la radio? ¿Quién inventó no sé qué? ¿Quién inventó no sé qué? ¿No? Gutenberg la imprenta El otro no sé qué Claro, estamos hablando De hace muchos años Pero cuando llegó el siglo XX Y apareció ese señor Edison Que parece que para todo el mundo Es un dios Ese señor Se apropió a muchas de las patentes De Tesla Era más que un inventor Era un satrapa Y un comerciante Y un caradura ¿Vale? Aunque supiera de electricidad ¿Vale? Pero a partir de ahí Todo empezó a tener un precio Las bombillas La electricidad La energía Tal cual ¿No? Antes se inventaban las cosas No para hacerse unos ricos Sino por el mero hecho De mejorar las condiciones De la vida De las personas Y del mundo ¿No? Fíjate cómo ha cambiado El tema ¿No? Sí Fíjate cómo ha cambiado Y así nos va Así nos va Con este cambio de vida Bueno Yo no dejo de preguntarme Yo de verdad No sé si aquí lo habré dicho Pero Es que aquí en España El Centro Superior De Investigaciones Científicas Que es una institución Pública Estatal Lleva Desde el principio De la pandemia Trabajando en una vacuna ¿Vale? Yo Me sigo preguntando No me lo pregunto Es una pregunta retórica Sé por qué es Sí, sí, sí Pero ¿Por qué ha estado A estos científicos Y científicas Que están trabajando Con muy pocos Medios Por cierto Iba a decirte eso Hablando de medios No sé si recordaréis A mitad de De pandemia Del 2021 Creo que era 2020 o 21 Salió un reportaje En algún lado En qué condiciones Era un diario.es Creo que era Hacían un reportaje Del laboratorio este Sí, sí La gente que estaba Trabajando Y con qué medios Eran todo Prácticamente Prácticamente Si habían 5 o 6 Investigadores Eran todo Jubilados Y prácticamente Trabajando por amor Al arte Por amor a la ciencia Por amor a la ciencia Y luego Hay otra cosa curiosísima Los gobiernos Han dado un montón De miles de millones A las farmacéuticas Grandes Para que investiguen Y este pobre centro Con 4 o 5 abuelicos Trabajando por amor Al arte Por amor a la ciencia Por amor a la humanidad Está esperando Conseguir de alguna manera Los requisitos Para poder hacer las pruebas ¿Quieres que te diga Los números? Sí Mira Me acuerdo porque Para empezar a entrar En fase clínica Empezar a probar ya La vacuna Que habían creado Necesitaban Para la primera fase clínica Agárrate 25 millones de euros 25 millones de euros ¿Me estás queriendo decir tú Que el Estado En los presupuestos No puede destinar 25 millones de euros Para que empieces Con las fases clínicas Mientras han puesto En este año 12.000 millones Se han puesto Para la farmacéutica De grandes 12.000 ¿Y cómo se puede digerir eso? Este es otro De los datos más Para que veamos En qué panorama Por cierto A fondo perdido Una porra De miles de millones Para una farmacéutica Concreta Una o dos Pfizer y Moderna Que son el mismo tipo De vacuna Para los demás Nada Pero estas son las que Se han comprado Hasta 2020 Y no sé cuántos Las vacunas Y como Y yo Y yo No te hace la pregunta De decir Bueno Porque ahora Porque aunque ahora Ya no están Los hospitales Saturados Las UCI Ya no están Tan cargadas Y la enfermedad Va perdiendo fuerza ¿Por qué tanto empeño En que se vacunen Hasta los niños Pequeñitos? Y vacúnate Y otra vez Y la tercera Y ahora hablan De cuarta dosis Para los inmunodeprimidos Y después te dirán Quinta Y tal Cuando Cuando Estas vacunas No frenan Bueno Frenar No frenan Los contagios Pero es que Tampoco Crean Se ha demostrado No crean Ni anticuerpos Contra la variante Esta Omicron Porque Están diciendo Que se vacunen Si no vale Para la variante Que hay ahora Y luego hay una cosa Que a mí me pone Nerviosísimo ¿Sabes por qué? Porque han comprado Ya un montón De miles de dosis Y hay que gastarlas Sí, sí Y además Esa es la razón Y todo el mundo De acuerdo En que hay que gastarlas Y además Hablan obligatorio Como yo ponen caramelo Mira Ahí me voy Me voy a poner una vacuna Como un caramelo Pero vamos a ver Pero 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 ¿De qué estamos hablando? Hay unos pobres jubilados Ahí trabajando En una vacuna Que sería pública Sí Y que Y que Que no estaría Sujeta A beneficios A beneficios A beneficios Y esos no pueden Y Y a estos Y espérate Y estas farmacéuticas grandes El contrato que han hecho Secreto Escondido Y sin saber En qué condiciones Opaco Opaco totalmente Es decir Nos están vendiendo algo Que no sabemos Nada Y encima Te dicen Que no te van a enseñar El contrato Agárrate No, no Y completamente Exentos de responsabilidades Sí, sí O sea Tú te pones a comprarte Es como si fueras a la farmacia Y preguntaras por una farmacia Un producto Toma Y esto tiene efectos secundarios Ah Eso no te lo vamos a decir Por cierto Un dato espeluznante Bueno Es espeluznante Y que además Da las claras De lo que se trata El asunto En las En las aseguradoras Que tienen seguros de vida Pues no se están haciendo No se hacen cargo De los efectos graves secundarios De algunas personas Con las vacunas O incluso De las muertes que ha habido Por efectos Por reacciones a vacunas Porque dicen que Es una cosa Que tú te has puesto Voluntariamente Y que cuenta como suicidio Ostras Ojo eh Ojo que va eh Eso no lo sabía yo Ojo que va Que tremendo Ya te digo Tela también con las aseguradoras Pero quiero decir que Bueno Oye tú Nadie te ha Es que nadie lo ha prescrito Claro, claro Nadie te ha puesto Ni a ti y a mí Nos han prescrito Las vacunas Que nos hemos puesto Claro Hemos aceptado Que bueno Que la salud pública Ha dicho Venga Venga Pero es verdad que no Sí, sí, sí Está clarísimo Y hay otra cosa Bueno Fíjate ya Como de costumbre Eso nos va a faltar tiempo Para todo Y hay una cosa Que me he encontrado Un artículo muy chulo También De una mujer Fabulosa Sara Babiker O Babiker No sé cómo se llama Y si No sé ¿Tienes algún tema? Yo tengo un par de textos Pero muy cortitos Que me han maravillado Pues entonces los tuyos Porque el mío Habla de una cosa Que iba a decir Triste Como de costumbre Te comenté el otro día Que me estaba leyendo un libro O sea Me estoy leyendo un libro Que eso es Una maravilla Pero una joya Eso sí que es una joya Me está dejando tan flipado Que es que es un libro Que lo vas leyendo Y dices Este libro Lo tengo que leer A fuego lento A fuego lento A fuego lento Disfrutando cada frase Disfrutando cada Es que es una maravilla O sea es Ya te lo dejaré Cuando la acabe Porque es que De verdad Es un libro Que ha escrito Una botánica Profesora de universidad Ecóloga Descendiente de Nativos Norteamericanos Y Se llama Una trenza de hierba sagrada Se llama el libro Y nada Tampoco he llevado mucho Me he leído Pues una cuarta parte Del libro Y tal Pero ya me he seleccionado Un par de textos De los que podía haber cogido Prácticamente De estos libros Bueno pues hay un par de textos Cortitos Que me hice unas fotos Y dice así En otras épocas Cuando la gente unía Sus vidas Íntimamente Con la tierra Que tiempos aquellos Que lejano parece aquello Y en algunos sitios Afortunadamente aún Era fácil reconocer El mundo Como un regalo En otoño Los cielos Se cubrían De bandadas De gansos Y sus graznidos Se escuchaban Por todas partes Aquí estamos Decían La gente recordaba La historia De la creación De cuando los gansos Habían ido Al rescate De mujer celeste Estos son la mitología India India Los gansos Habían ido Al rescate De la mujer celeste Fíjate que curioso Mujer Ahí es una mujer Sí Aquí los dioses Son masculinos Ahí en los En los nativos americanos Más que nada Porque ellos siempre La espiritualidad suya Tiene mucho que ver Con la tierra La tierra es femenino Y para ellos siempre es Sí, sí Es que es agarado eso La gente tenía hambre El invierno Estaba cerca Y estas aves Llenaban los estanques De comida Eran un regalo Que la gente Recibía con gratitud Amor Y respeto Pero cuando la comida No procede De una bandada De gansos En el cielo Cuando uno no siente Sus plumas Enfriándose Entre las manos Y no sabe Que una vida Se ha entregado Por la suya Cuando no hay Gratitud a cambio Ese alimento No satisface Llena el estómago Pero deja Hambriento el espíritu Algo se ha roto Cuando la comida Procede De una bandeja De poliestireno Envuelta en plástico El caparazón De una criatura Que no conoció Más vida Que la de una jaula Atestada Esa vida No es un regalo Es un robo Y aquí tengo Otro Que dice así Durante la mayor parte De la historia De la humanidad Y aún en algunos lugares La norma general Fue la distribución Comunal De los recursos Sin embargo Aparecieron sociedades Que inventaron Una historia diferente Una construcción social En la que todo Es una mercancía Que ha de comprarse O venderse El relato De la economía De mercado Se ha extendido Como un incendio Descontrolado Con resultados desiguales Para el bienestar humano Y la devastación Del mundo natural Pero no es más que eso Un relato Que nos hemos contado Y somos libres De contarnos Otro diferente O de recuperar Los relatos antiguos Uno de esos relatos Puede conservar Los sistemas de vida De los que dependemos Uno de esos relatos Nos permite vivir Con gratitud y asombro Ante las riquezas Y la generosidad del mundo Uno de esos relatos Nos pide Que sigamos repartiendo Los dones que recibimos Que celebremos Nuestro parentesco Con el mundo Podemos elegir Cuando el mundo entero Es una mercancía El ser humano Termina sumido En la pobreza Cuando es un obsequio En constante movimiento Nos hacemos ricos Sí señor Perfecto Además es una cosa Que tendríamos que tener Todos los días Clarito, clarito, clarito Y como no nos queda tiempo El tema de la columna De Sara Pabique Va en ese sentido ¿No? Hasta qué punto Estamos mirando Cómo la gente Se va empobreciendo Y entra en la miseria Y pensamos Que mientras nos salvamos Nosotros Podemos seguir mirando ¿No? Bueno, pues esperemos Que vayamos cambiando Un poco la forma Esa de pensar Y estemos de acuerdo Con esta escritora ¿No? Ojalá Mientras nos vayamos Regalando cosas Seguiremos siendo ricos ¿No? En fin Vamos a ver Si es verdad Empezamos a calcular Las cosas de otra manera En vez de por el precio Bueno, pues nada La próxima semana Más Pero no mejor Que es imposible Como diría Wyoming Hasta el jueves Nos escuchamos Un placer compañeros Hasta otra Hasta la auxilia Chao Debajo el suelo Súa Debajo el suelo Más Más Cified